Son las 7 con 43 y en este momento de la mañana queremos hacer una conversación con los padres de Candela. Habrán escuchado hablar de esta campaña Dale Candela. Candela es una bebé de 30 y estará ya entre las 35 semanas de gestación. Necesita someterse a una compleja cirugía de corazón para seguir viviendo. Y los padres muy jóvenes, ellos Amalia, piden la ayuda de la ciudadanía para recaudar unos 3.500 millones de guaraníes. ¿Para qué? Para viajar a Estados Unidos porque esta cirugía, imagínense, a un bebé en gestación se realiza únicamente en el exterior. Y Estados Unidos es el hospital, hay un hospital ahí que le han recomendado a los padres para poder llegar y se apela a la solidaridad de la gente de Amalia. Y cuando uno menciona este monto, muchos dirán, pero es muchísimo, es una fortuna. Sí, es una fortuna, pero si todos ponemos nuestro granito de arena, esto va a ser posible. De hecho que en las últimas semanas, afortunadamente, se dio un gran salto a lo que era el monto inicial. El tiempo apremia. Candela no puede esperar. No podemos hacer una pausa y pensar dos veces, voy a donar o no. Es por eso que queremos establecer un contacto con sus papis. Cuenta regresiva ya, Mariano. Efectivamente. Estamos en comunicación con Edgar, con Sirlene. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días a todos ahí. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. No es que le molestemos tan temprano, ¿verdad? Pero queríamos aprovechar e insistir un poco con la campaña porque me gustaría saber, para partir, ¿verdad?, con esta conversación, ¿cuándo es que tienen que viajar a Estados Unidos? Sí, no, por favor, gracias a ustedes por venir y continuar apoyándonos con la campaña, primero que nada. Nosotros queríamos viajar ya este viernes, fue eso lo que dijimos, fue el tiempo que nosotros nos pusimos. Pero desde la caravana que hicimos el lunes, estuvimos hablando mucho con el ministerio y con Candillería, que nos están ayudando a gestionar el tema de la visa. Entonces, ellos nos pidieron si podíamos esperar unos días más para ver si salía eso. Hablando con nuestra doctora, nos dijo que podríamos esperar unos días más porque el embarazo va bastante bien en cuestión de que no es de riesgo y que nos sentimos bien. Pero obviamente que no puede ser mucho esa espera, sino que tenemos que tratar de resolver en estos días eso y tratar de seguir juntando y recaudando el dinero que necesitamos para después irnos. Sí, Lene, ¿de cuántas semanas estás ahora? Ahora mismo estoy de 34 semanas. ¿Y cuál es el tiempo límite en cuántas semanas que les dan a ustedes? Y es un poco difícil responder eso porque en realidad yo sé que la aerolínea es hasta las 32. Sí, por eso te decía. Es sin autorización médica. Nosotros ahorita ya estamos con un certificado médico, pero tendría que ser la semana 35 porque también allá nosotros necesitamos hacernos estudios, análisis, prepararnos para lo que va a ser el parto y después la cirugía. Entonces, la semana que viene sí o sí tendríamos que estar viajando por salud nuestra, por tranquilidad y para que salga todo bien. O sea, el lunes, martes ya tenemos que tener todo en condiciones para ese viaje. Y a propósito, este fin de semana hay una actividad muy grande que se está organizando. Creo que estaría bueno un poco invitar también a los voluntarios porque jóvenes, adultos, gente que tiene negocios, todos pueden sumarse un poco a esta campaña que pretenden ya sea a nivel nacional para que todos los paraguayos puedan un poco apoyar a Candela. Así mismo, creemos que realmente esto tome un interés nacional. Fue eso, hicimos ayer un video y dijimos eso. Sentimos que sí, los paraguayos ya se adueñaron de esto, ya sienten como una campaña nacional, pero de alguna forma sabemos que podría ser un poquito más. Es importante recalcar que todo eso que se recaudó hasta ahora realmente fue por el aporte de 5.000, de 10.000, de lo que tenían cada uno. No hubo nadie que nos haya dado una suma grande como para decir que completamos o llegamos a eso. Realmente fue por ese pequeño aporte de lo que cada uno podía. Entonces, sabemos que si llegamos a más corazones, que ya es casi la mitad de lo que juntamos, entonces vamos a juntar la otra mitad que falta. Este fin de semana se están preparando para hacer una colecta. Todos nuestros amigos, todos nuestros familiares se buscan también si es que quieren ser voluntarios para la colecta. Pueden ingresar a la página de arroba dalecandela.pi y ahí en la biografía hay un link, un enlace que pueden hacer clic. Y ahí les lleva también para que puedan completar un formulario y anotarse para ser colaboradores y para estar juntos y ayudarnos con el tema de la colecta. Y también a todos los que también de que se quieren sumar pueden escribirse un problema a la página. Seguimos con las rifas, seguimos con todo lo que son las actividades de que las empresas suman. Va a haber una feria de ropa también este fin de semana. Entonces, las actividades no paran realmente. Sí va a completar la recaudación por lo que nosotros decimos que es la donación directa, pero las actividades continúan. Bueno, Sirlene, también a Edgar, Edgar Ernesto para decir que se llama, porque en algunos lugares encuentro Ernesto el nombre, en otros lugares encuentro Edgar y me he tenido un poco de duda. Pero les agradecemos de momento, porque de hecho vamos a ir nosotros ahora mismo hasta la casa de ustedes también para poder seguir hablando un poco de las actividades. Queríamos ya a esta hora avisarle a la gente que pueden apuntarse, ¿verdad? Para ser voluntarios, que pueden participar de las ferias y de las diferentes actividades. Así que gracias por este tiempo. Todos estamos con Candela y seguro que este fin de semana ya vamos a tener una buena noticia. Gracias de momento. Nos vemos enseguida. Gracias, Sirlene y a Edgar que estuvieron ahí acompañándonos en esta mañana de viernes, el fin de semana. Como te decía, si todavía no dijiste voy a donar por Candela, hacelo, esta es tu oportunidad. Juntos vamos a poder. Estamos seguros de eso. También hay muchas empresas que están apoyando y otras que seguramente también se van a animar. Arroba dalecandela.py. Ahí en Instagram, en Facebook, buscan la página y van a encontrar toda la información. Bueno, son las que viene con 50, 7 con 50. Y en este momento, hablando un poco también de otras cuestiones que tienen que ver con la industria nacional, la apuesta a la República del Paraguay.